Bueno, estamos con Gerardo Pizones, que participó el pasado fin de semana en el Campeonato Andalucía y de España, de Honduras, y obtuvieron, junto a otros cuatro compañeros, buenos resultados, y le vamos a preguntar cómo fue la experiencia. Bueno, Gerardo, ¿cómo ha sido la experiencia en Huelva? Bueno, la experiencia en Huelva, después de unos años fuera de la competición, yo particularmente me he divertido mucho, y con ganas de volver a traer al mundo de la competición y del enduro. Fuimos un equipo de aquí, de Ceuta, compuesto por cinco participantes, entre ellos estaban, bueno, o éramos Lorenzo Rosa, Nordin Amet, Manuel Rejano, Jesús Astorga y yo, Gerardo Pizones. Todos hemos conseguido terminar la prueba, la prueba consistió en dos días de carrera, en el que hacíamos unos 140 kilómetros diarios aproximadamente, con una suma de seis especiales diarias. La carrera duraba unas ocho horas, el primer día fue en seco, con polvo, y el segundo día fue lloviendo, que hizo que la prueba fuese más dura y muchos pilotos no terminasen. Yo conseguí terminar el cómputo de los días, segundo del Campeonato Andalucía y cuarto del Campeonato de España. Bueno, y de los participantes que me hablas, ¿cuál es el objetivo que pretendíais y si se ha conseguido en este Campeonato Andalucía y de España? El primer objetivo era conseguir terminar la prueba, porque es de las más duras del calendario de España, y a su vez ir cogiendo experiencias y entrenar de cara al Mundial, que el Mundial sí será bastante más duro. Bueno, ¿cuál va a ser la preparación de aquí al Mundial de los cinco pilotos que vais a participar? Pues queremos correr unas seis pruebas más de cross country y cuatro o cinco de enduro, aparte del entrenamiento físico que tenemos que hacer de preparación de gimnasio, natación, cualquier tipo de deporte, y conseguir intentar entrenar cuatro días a la semana en moto. Además de físicamente, también tiene que estar preparado mentalmente. Aquí en Ceuta, ¿dónde os preparáis y cómo lo hacéis para competir después afuera? Aquí en Ceuta no podemos entrenar, no tenemos dónde entrenar, no tenemos un circuito donde entrenar, no podemos montar en el campo, no podemos hacer nada. Tenemos que irnos fuera de Ceuta, o bien a nuestro país vecino Marruecos, o bien a la península. No es justo. Llevamos más de cinco años pidiendo un circuito. Nos lo prometieron, está conseguido en pleno y aún no tenemos nada. Con que nos dejen un terreno y unas máquinas, no es una cosa económicamente que le cueste a la ciudad. Lo que no puede ser es que haya tantos y tantos motoristas como hoy en Ceuta, que hay un gran número de ellos y que no podamos practicar nuestra afición. Bueno, y el hecho de tener que ir a entrenar o ir a competir fuera supone un gasto para ustedes. ¿Cómo financiáis, cómo lo hacéis para competir a larga distancia, o por ejemplo, como ahora habéis hecho a Huelva y después a Navarra? Bueno, pues por ejemplo ahora en Huelva hemos conseguido el apoyo de Balearia, que nos ayuda la fundación de Balearia y un poco también con Automoto. Esperamos conseguir más sponsors de cara al mundial.